no es un ss yo creo que me pongo el fallo había cascan, eh? bastante vamos de una vamos porque me va a salir alguno por aqui si me peina ya estoy entrando si, claro agarra al puerco el puerco esta prácticamente muerto pero me mato el raco el puerco esta desarmado, no tiene nada dale al raco dale bro que eso es tuyo vamos chachi, eso es tuyo puto no me cagan en tu puta madre que culitos vamos ahí este hijo puta hijo de puta esta en fuego se quema, se quema ahí en el fuego se quema jajajajajaja jajajajajajajajajaja hijo de puta, eh? aguanto, eh? la mierda esa si, si, si pongo los fallebook o seguimos? Seguimos así, seguimos Ya te he visto ya Vamos a hacer Barbecue Barbecue Menos mal Me tiene que haber puesto el Fireball Ya te digo Pasa una banana Es horrible Es que solo tiene dos puercos No tiene más ¿Por qué no le metió una pieza en vez de usar Esa mierda para bocina y decoración Hijo de puta Sí, poniéndolo No estoy bien, claro Hijo de puta Vamos, eh, puta A un puerco ya lo he bregado El Draco me pasó por al lado Hijo de puta Que me ha pillado la puta mina El puerco está medio tocado Me he hecho aquí con la araña Desploté la araña Pero necesita ayuda, estoy viendo la cosa ¿Ese puerco está muerto? Sí Están los ocho picas, eh En el medio de grabación Yo estoy reventado, eh Yo estoy jodido, pibe Solo tengo ruedas de un lado Atrás James Yacak Que mojas Uff Se va el porco, shotgun colilla Hijo de puta Se va el porco A ver, atrás. Perre, atrás. Tú para allá. Un módulo. No se le cae uno. ¡Hijo de puta! Ahí estamos. ¡No! 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 Se levanta, se levanta. Llevo largo. Dale, que es tuya. Toma. ¡No! Que es porque se mueve la nave de lado. Le faltan los fogos. No te pongas nervioso. No, le voy a dar al otro. El chat y con el fuego. No te pongas. Lo...